Haciendo atenciones integrales, capacitaciones sobre el uso de condón, los métodos anticonceptivos, estamos con implantes sudérmicos, tomas de papa Nicolau, estamos en odontología también con el tema de las capacitaciones sobre la limpieza bucodental, con la entrega de pastas dentales, cepillos también. Nos encontramos también con atenciones en medicina general, con cinco médicos, haciendo las atenciones a toda la población perteneciente al Centro de Salud del Prado, que es el barrio gremial, 12 de agosto, el Prado, Paraíso y San Francisco. Y también estamos haciendo ecografías ginecológicas, obstétricas, abdominales y mamarias. También en la parte exterior, la unidad de zoonosis, que está con la vacunación de rabia canina, está con la desparasitación, la entrega de vitaminas. A los cachorritos que no se les ha vacunado para la rabia están traiendo las personas a sus animales y también a los animalitos un poco más agresivos, estamos yendo a sus domicilios a hacerles la vacunación. Tenemos también la Brigada de Acción Rápida, que está haciendo la toma de pruebas rápidas y el seguimiento a los pacientitos delicados con COVID-19. Posteriormente, el otro sábado vamos a tener, todavía no está confirmado, si es en el Centro de Salud San Jerónimo o en el Porvenir. Vamos a continuar con todos los establecimientos de salud, haciendo estas ferias integrales en nuestros 26 centros de salud.